Juntos luchamos por el México de hoy, un México de libertad, justicia, democracia y oportunidades para todos. Un México unido y en paz. La luz de esta tierra, que ahora vea de florecer, llevaremos una ofrenda, la alumbramos con razón, pues con él terminará la nueva luz. Porque todos somos México, todos juntos. Arriba México, gobierno de la república.